Hola. Bienvenidos. He visto esta noticia de cómo agregar a los calendarios los partidos de la Eurocopa. Voy a ver cómo se hace. ¿Te apuntas? Pues entramos a Fistur. Os dejaré el enlace en la descripción del video, si es que esto acaba bien y lo publico. Esto se supone que ya está, me he saltado el paso de lojearse pues eso ya depende cada calendario y de la seguridad que tengas en tu cuenta. También nos dice que verifiquemos las opciones de sincronización de nuestro calendario. Así se vería en PC. Como puedes ver se puede activar o desactivar como cualquier otro calendario. Muchas gracias por la visita. Gracias por ver el video.